Infancia Elegir una profesión no es un tema menor, si más que mal es a lo que nos dedicaremos toda nuestra vida. Por eso, este tema comienza desde que somos muy pequeñas, cuando en clases o eventos familiares te hacen la clásica pregunta ¿Y usted, mijita, qué quiere ser cuando grande? Y antes de que alcances a abrir la boca, ¿tus papás ya responden por ti? Doctora, si le encanta ayudar a la gente. Uy, ¿a quién no le ha pasado? Mi papá quería que estudiara algo similar al dibujo. Igual todas veían que tenía aptitud para el negocio porque ellos tenían tiendas. Mi papá quería que yo fuera publicidad de investigaciones. Finanza, estudiar, lo que en ese minuto estaba dando más plata. Lo cierto es que, les haya gustado o no a nuestros padres, nosotras de niña soñábamos una supuesta profesión que queríamos tener cuando grandes, la que generalmente estaba influenciada por el entorno en el que vivíamos, como por ejemplo, lo que son nuestros padres, familiares cercanos o algún ídolo deportivo televisivo. Famosa, no sé, quería bailar, cantar. Bailarina, ser estilista profesional. ¿Qué quería ser profesora? Bailarina. Doctora. Actriz, fui actroz. Estudiar medicina, ser veterinaria. Y es que todas queríamos ser actrices o bailarinas famosas. Y otro clásico, el ser doctoras o profesoras. Es que parece que a las mujeres de chiquitita nos gusta lucirnos y ayudar a los demás. Pero las habilidades y aspiraciones de cada una van cambiando a lo largo de los años, pues ya dejamos de soñar tanto y aterrizamos a la vida real. Nos damos cuenta que tenemos que pagar cuentas, mantener casa, hijos, estudios y muchas cosas más. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos realmente lograron cumplir su sueño de niño? No, porque cuando era antes me olvidó que quería hacer eso. No, no, porque igual uno va cambiando la vida y está poniendo otras cosas de frente nomás. Y ahora voy a estudiar medicina. Entonces igual ha cambiado harto el proyecto. Lo quiero hacer realidad y lo voy a hacer realidad. Y en eso estoy, pero ya pasó harto tiempo, pero lo estoy logrando. Bueno, al menos hay quienes no pierden las ganas de ser lo que siempre soñaron. ¿Y ustedes qué profesión querían ser cuando eran niñas?